Cuando escuches esto no cambies la cara, Rinaldi va a contarnos el sartenazo. Es información calificada, está Oscar Goldman acá atrás. ¿Oscar Goldman? ¿Sí lo conoces? Sí, se lo habré visto. Señores, se viene el sartenazo de Rinaldi. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo. ¡No, no, por Dios! ¡Escándalo, curioso! Se le va a dar miedo. No, pobre, no le va a dar miedo. Pobre, está acostumbrada ya conmigo. Ah, muy bien. Escúchame, tengo algo muy fuerte para contar. Se lo leen por eso de ella, ¿no? No, pobre santa, nada que ver. Esto Oscar Goldman lo aprobó. Oscar Goldman lo chequeó y me dijo si lo podés contar. Me dijo, yo les cuento. ¿Cómo quién es Oscar Goldman? Eran muy amigos. ¡Uy! Llegó el sarticazo. Con todo. ¡Oscar Goldman! Oscar Goldman explotó. No, ese se lo ve. Sí, le explico, le explico a usted también, Rinaldi. Sí, por favor. Espere, espere. Esto iba cuando vio que viene usted con las sartenes. Exacto. Sartenazo, sartenazo y explotan los papeles. ¿Sabes qué suele pasar esto? De Hollywood. Diría a Yelen Paleo, hay de ley, hay de ley. ¿De Hollywood están tratando de llevarse la producción? Sí, por la idea. ¿Le quedaron los papeles? Ahí está. Bueno, chicos, ellos eran re amigos. ¿Hasta cuándo? Ella, una mujer hermosa, voluptuosa, divina, exitosa. Podría haber sido. De las primeras épocas, claro. Más voluptuosa. Bonita, bonita. Sí, sí. Ella es amorosa. Bueno, ella es voluptuosa, divina, talentosa, exitosa, todo. Él, un médico. Ella le confiaba su salud, sus secretos. Un médico, no sé qué especialidad tiene, pero él se vendía con una gran clínica. Médico de cabecera. Sí, ella se hacía la parte estética. Entonces tenía una gran clínica, qué sé yo, muy paquete, una zona divina, en la calle de arena, etcétera. Pero un día, se enfrentaron duramente. Y se van a sonar muy amigos. Estoy hablando de la señora Moria Kazan y del doctor Mühlberger. ¿Se van a enterar en un lío usted? ¿Se van a enterar en un lío? Entonces, ¿qué pasó? Porque ya me perdí. Bueno, ellos eran muy amigos y se enfrentaron con cosas muy fuertes. Y un día, Mühlberger dijo, de todo, de Moria. Tengo prolapso de cinta. ¿Usted lo sabe? Yo lo sé. No se puede decir. Dígalo. No sé, qué sé yo. Bueno, a él se le fue la boca. Y no pensaba que alguien, honesto... ¿Se le fue la boca? ¿Que le quiso dar un beso? No, no, se le fue la boca y le habló mal de la señora Moria Kazan. Ah, sí, ¿de por qué? Porque se le ocurrió, porque se le ocurrió, porque estaba lo pobre en su momento, estaba muy mediático, se le fue la boca y ¿alguien qué hizo? Muy Alejandra Pradón, que hay que aprender, hay que grabar todo. Entonces, alguien en la clínica grabó las cosas que decía Mühlberger de Moria. Él lo decía así a cualquiera, se aceptaba, ¿verdad? Sí, sí, hablaba mal de Moria. Y Moria fue una muy buena, fiel cliente, porque aparte lo promocionaba. ¿Le hizo famoso? Él la llevaba, claro, con la medicina ortomolíquica, que promocionaba, la llevó a Europa como el modelo, a seguir de cómo Moria estaba fantástica con su medicina y su tratamiento. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Y un día qué dijo Mühlberger? ¿Qué dijo? ¿Esto lo dijo en una revista? Lo dijo él, yo no lo dije. Oscar, ¿está bien? Sí. Oscar, con la medicina. Tenía las neuronas carcomidas por la cocaína. Escándalos, artenazos totales. Algo fortísimo, chicos, es una locura. Y después se viene más artenazos. No, yo me da miedo. Bueno, ¿qué dijo? Además, ¿qué agregó? Dijo, escuchá lo que dijo. El doctor aseguró públicamente que Moria había armado un... Escuchen, una asociación ilícita para asesinarlo. ¿Por qué? Que Moria iba a asesinar a Mühlberger. Por favor, bueno. Supuestamente había intentado... Escuchen, supuestamente había... Chicos, esto no es chiste, es verdad. Supuestamente había intentado colocar hierro en un vaso de gaseosa para provocarle la muerte. Además, afirmó lo que ya les dije. Que tenía las neuronas calcomidas por la cocaína que habías consumido durante años. No te rías. Esto es un espanto. Entonces, ¿qué hizo, Moria? Má, esto yo no lo voy a permitir. Dijo, no te lo voy a permitir. ¿Cómo terminó? Entonces llamó al abogado. El año pasado. Llamó al abogado. Entonces llamó a su abogado, Matías Morla, que es muy conocido mediáticamente, qué sé yo. Y le realizaron triple demanda. Escuchá, triple demanda. Morla presentó tres denuncias. Una ante el colegio médico por romper el secreto profesional. Otra ante un tribunal penal y finalmente en un juzgado civil. La suma que reclama la señora Moria Kazan es de 750 mil pesos. ¿Cuánto? Tengo un prolaxo de teto. 750 mil pesos. ¿Qué va a hacer con eso? Eso lo va a donar a una institución privada. Bueno. Sí. Y después es que te cuento la otra. Yo no habrá hablado mal de mí, Milberger. Claro. También habló mal de vos y yo soy tu abogado ahora. No, me tenía re linda, Milberger. Sí. Ah, vos mirá. Es una clínica de estética. No, no hice todo eso de ortomolecular. Ortomolecular no, porque... Pero en su momento sí me hacía un... Me pasaba una máquina así por encima, la chica, la chica. Ah, bueno. Y eso me hizo bien. Bueno, muy bien. Todavía hay un enfrentamiento por declaraciones que hizo... Pero igualmente... El doctor está así que es juicio, chicos. Esto yo no sé. Deben ser peleas que se dicen mentiras. Deben ser estas estupidecias. No, 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 no. Está todo chequeado esto. Está todo chequeado. No, 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 no. Pero puede irme para este lado. Vení para acá.